bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal de mlb de show en español wizz enrique le dije a ustedes que yo iba a estar activo subiendo más diamond dynasty al canal esta vez le voy a subir un videíto o vamos a jugar en este videíto con mi equipo del modo diamond dynasty esta es mi squad oficial he intentado hacer unos cambios pero no quiero sacar a donaldson de tercera ni a thomas de primera porque miren esos números que tiene frank thomas 37 honrones y un haberaje de 327 miren aquí también con donaldson 57 honrones y un haberaje de 336 y no lo quiero sacar porque a mí me gusta muchísimo no la han arenado y aquí en segunda base he intentado poner a otro jugador por ejemplo josé reyes antonio rendón y como que no me convencen y si ustedes tienen una opinión de mi equipo y quieren que yo ponga a un jugador en especial para que ustedes se sientan contento pues díganme en los comentarios que ustedes quieren ver en mi equipo de diamond dynasty y vamos a ver si podemos ganar este partidito que vamos a jugar a continuación ya ustedes saben que si no están suscritos a mi canal le pueden dar ahí a suscribirse activar la campanita para no perderse el contenido de mb de show en español y en la descripción de este vídeo te dejo una lista de reproducción de todas las series que tenemos activas en este súper canal así que vamos a ver con quién me toca jugar en este partido de diamond dynasty tiene a tatis jr max muncie jeff bauer ken griffey jr valadimir guerrero jit edmond chris bryan jt real multo y no me di cuenta cuál era su lanzador así que vamos a ver si podemos ganarle a este súper rival estamos en su casa su récord es de 24 y 15 nuestro récord es de 110 y 90 derrotas así que vamos a ver si podemos ganarle vamos a ver ahí están viendo su logo al belpool world versus aquí que en griffey jr iniciamos de una vez con nuestro primer bate francisco lindor a ver que lanza oh my god un zurdo un cambio afuera no sé por qué siempre le digo lo mismo como que no le bateó muy bien a los zurdos y empezamos con un elevadito que se tira de cabeza el campo corto tatis jr para como que relajarnos a nosotros ahí haciéndonos fail el campo corto fernando tatis jr y ahora viene josh donaldson un en blanco de donaldson ya tiene un strike faul atrás tengo el timing como que fuera de forma aquí jaja oh my god con hielo vamos un láser de josh donaldson llega el primer indiscutible del partido para el team wish así que ya saben por favor suscríbanse si no están suscritos y dejen un fuerte like aquí viene que en griffey el monstruo el animal que en griffey jr wow que es súper curva un cambio que se le quedó alto se le quedó alto ahí y casi casi que paga las consecuencias que en griffey jr le acaba de conectar bien a la bola la busca el jardinero central el mismo que en griffey jr y captura muy bien muy bien el fildeo aquí viene el mismísimo frank tomex vamos adentro el slider frank tomex a esa bola le va a decir que wow que no pero de foul oh my god afuera el cambio abierto completamente completamente perdón frank tomex a esa bola le conectó bien vamos a mandar a nuestro compañero y no no hay que mandarlo la bola está del otro lado de la calle y es hong rong estamos ganando dos carreras por cero en el mismo primer inning albel pujol ahora el puro dominicano el dominicano creo yo que es el mejor de la historia dominicano dominicano albel pujol ya tenemos dos estrales o dos strikes albel pujol le va a decir que no chocando en el palo ahí el póster amarillo tres por cero arriba el tingüis bueno christian gelis a esa bola le va a decir no 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 lo tiene ahí fildeado el jardinero izquierdo y se fue nuestro primer inning con tres carreras y vamos a ver qué lanza hoy aquí mister justin berlander la piedra berlander ver sus tatis júnior hay que lanzarle incómodo en diamond dynasty no se puede lanzar nada cómodo hay que poner loco al rival ahora él no se espera selló una recta en los codos bueno 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 berlander muy 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 pegada la recta vamos justin y lo pasó dime que sí no 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 lo pasa sigue con vida el mismísimo fernando tatis júnior y ahora saca foul la élite esa es difícil de punchar vamos justin sí indique sí indique sí no 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 nunca lo pasan nunca lo pasan nunca lo pasan y saca un elevado que lo busca aquí christian gelis vamos a ver si le llega a christian gelis no le llega un slider vamos a tirarle afuera vamos justin swing en blanco se fue a tomar café tatis júnior manx munzi strike cantado muy bien justin con todo control del partido como si hubiéramos jugado ya cinco innings verdad afuera 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 si quieren jugar conmigo cualquier jueguito del modo diamond dynasty no duden en dejar ahí en los comentarios su id de playstation y dice que no lo pasa para yo agregarlo así que ya saben y dimos una base por bola con base llena y con base llena con el conteo full ahí no cayó bueno está adentro está adentro esta bola de ken griffey a ken griffey out para el tercer out de este episodio excelente anthony rindón ahora a consumir un turno afuera el slider ustedes se dieron cuenta que el pana como que trató de relajarme cuando yo di el primer out que fue un elevado al campo corto y después tan 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 tres carreras cállate y en poca palabra trató como que decir tú eres un noo y lo rompimos en el mismo primer inning eso se merece un like real multo vamos real multo esa curva bajando se salvó ahí a chepa segundo out del inning ahí están viendo a mis pitcher en el bullpen observando el partido el lanzador justin foul hacia el público afuera bicho en curva lanza vamos justin saca un rodado un rodado perdón lo tiene en la segunda base munzi out en primera se fue nuestro inning de 1 2 3 muy facilito y aquí viene el señor vladimir guerrero no es junior es guerrero el mismísimo suyo en banco a este pana hay que como que tratarle de cambiar la zona de strike no lanzarle siempre lo mismo y lo ponemos loco vamos a ver si podemos lograrlo no ok vamos a lanzarle otra recta cortada aquí se me quedo en el medio uff casi pagamos la consecuencia de ese lanzamiento ahora vamos a lanzar ahora vamos a tirarle este circle changer afuera no 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 rápidamente nuestro segunda base dura mucho con la bola no sé por qué duró tanto con la bola corrió con la bola tuvo un como le dicen a esto vamos que en griffey jr tira rápido la bola oh my god con hielo oh my god con hielo hay problema aquí en la cumbre oh dios que no cunda el pánico que no cunda el pánico que no cunda el pánico porque podemos tener todavía el control uno me dio ese strike no me lo dio a 100 millas por hora vamos ponchado excelente guarda bola mala lo bueno es que viene el lanzador y yo creo que él lo va a sacar yo creo que él lo va a sacar ok ok vamos a ver vamos a ver yo creo que lo va a sacar y lo saca un gran error un gran error aunque le puede funcionar verdad él puede sacar aquí vamos a conversar con el lanzador puede conectar un home run puede conectar un doble un triple un hit pero ya sacar su lanzador abridor en el segundo y sin necesidad es increíble creo que ahora no quiere lanzar un strike buena la bola para doble play uno ahí 6 yo creo que la mejor jugada quiera sacar el audi home falle pero vamos bien hay dos out bueno y berlander anda corriendo oh dios mío berlander ya tiene 22 de lanzamiento se fue a robo no voy a tirar para ningún lado vamos a darle base por bola ahora tatis júnior porque no le vamos a vender nada en tres y cero a regoso venga y conecte un palo a lanzarle incómodo a monsi y ahí está dominado vamos vamos llégale bien 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 bases llenas con solamente un out y nada más permitimos una carrera excelente y nin para berlander excelente salió debajo de una patana en ese super inning y creo yo que me estoy lamentando de no tirar a home pero las cosas como son y por algo pasan vamos foul lindor 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 el lindo de lindor oh my god un elevado lo busca rápidamente y falla vamos así mismo si no le hace a swing como quiera creo que era un strike ahora pego con una recta en los codos y saca una línea oh my god difícil difícil ken griffey el mismísimo demonio en lo que es caja de bateo y casi casi pero no vamos justin el poder del ki diablo se me quedó abierto oh my god con hielo circuit changer afuera se fue a robo vamos out save oh my god pero suerte que lo ponche doble doble robo de base pero lo ponche por lo menos a ver a ver a ver circuit changer oh dios otros 22 lanzamientos en este inning y vamos a darle ya base por gol intencional no le voy a lanzar con 3 y 0 es mejor enfrentarse a uno con el conteo vamos a poner a alguien a calentar porque no queremos perder este partido así que un picho en curva dios mío se quedó esa curva en el centro de la zona strike suerte que estaba esperando una recta y lo dominamos salimos de nuevo debajo de una patana 3 y 2 para el lanzador swing buscando y nada dios mío tuve que hacerle 6 lanzamientos vamos verlander vámonos tu puede de nuevo en 3 y 2 verlander buscando el score de ponche en este inning saca un rolling lo tiene ahí y tira a primera nuestro compañero y amigo rendón así que muy bien de 1 2 3 pero con muchos lanzamientos vamos allá hay la curva esa de dios mío vamos rendón un elevado que lo está buscando se tira porque no tiene más opciones y se fue un ron de rendón muy bien 4 carreras por una arriba el conjunto de wis y de nuevo la curva sigue molestando eso es para que el rival respete él como que me faltó el respeto ahorita cuando yo conecté el primer out del partido y aquí conecta un elevado de nuevo debajo de la bola el mismo jardinero izquierdo y captura nos fuimos de 1 2 3 después de conectar el home run bueno un roletazo que lo busca rápidamente nuestro segunda base le llega pero de nuevo camina corre con la bola y no puede hacer nada increíble increíble out en segunda respeta los rangos papá vamos a ver si podemos ponchar a Ken Griffey Jr. saca una línea brutal que lo tiene de nuevo el rendón nuestra segunda base out puesto fuera ahí Ken Griffey Jr. excelente labor excelente trabajo de nuestro equipo ahora en combinación guerrero bateando faula atrás un core un core un core vamos Verlander vamos se me quedó medio a medio pero lo tiene Pujol y se va el equipo del rival de 1 2 3 y para el próximo inning vamos a dejar que salga nuestro pitcher Verlander y el rival aquí me ha mandado como que una solicitud de que dejemos el juego como entre amigos o si quiero cancelar y seguir jugando no queremos ser amigos con él porque él nos desafió a nosotros cuando yo batié la primera bola del partido él como que me perrió lanzándose lanzándose y después seguimos jugando y le hice 3 carreras así que no, no voy a aceptar su amistad a él que se rinda y si se ha rendido eso es para que el rival y todos los que se enfrenten a Luis Enrique respeten los rangos él se acaba de rendir porque no aguantó la presión 4 carreras por una y se rinde no way man ahí están viendo se rindió el rival ganamos el partido 4 carreras por una yo espero que a ustedes les haya gustado este video del modo Diamond Dynasty yo sé que le gusta a ustedes esto de Diamond Dynasty dejen un fuerte like suscríbanse a este super canal déjenme en los comentarios si quieren que yo siga subiendo más contenido del modo Diamond Dynasty y bueno como siempre digo de este lado me despido ¡Suscríbete al canal!